hola a todos y bienvenidos a mi canal esto es mauro y hoy vamos a hacer la reacción a top 5 mejores propagandas de uruguay parte 1 como he visto que le ha gustado mucho a todos el vídeo que he hecho de las publicidades de uruguay acá están propagandas bueno también publicidades va a estar como publicidades para comprar algo pero bueno todas las publicidades hoy en día son así entonces nada vamos a ver hay dos partes ya lo he visto entonces les pido por lo menos 100 likes y vamos a hacer la segunda parte enseguida también esperando que estos vídeos van a ser buenos pero bueno dale dejamos de hablar y vamos a ver el vídeo número 5 made in uruguay mis padres vinieron de vacaciones en 1984 entonces un vídeo para visitar uruguay me imagino nueve meses más tarde en oaxaca méxico nací yo mi nombre es diego nací en asunción nueve meses después de un viaje de mis padres a uruguay mi nombre es mauricio mis padres vinieron a uruguay de luna de miel en 1986 nueve meses más tarde en la paz nací yo desde muy chica escuché hablar de uruguay mis padres se enamoraron de este país se amaron en este país se enamoraron de la naturaleza de su gente de todo el verde que se pierde en el horizonte siempre escuché hablar de sus costumbres me hablaron mucho del mar del color del agua me comentaron de su música y de sus silencios mamá estoy caminando por el mismo lugar que tú es el sueño de mis padres que hoy también esté aquí hoy estoy acá en el lugar donde me concibieron y puedo decir yo también soy uruguayo yo también soy uruguayo yo también soy uruguaya ay dios mío me encanta me está dando escalofríos por todo mi cuerpo dios mío ya tengo ganas de ir a uruguay también y decir yo soy uruguayo también dale bueno empezamos muy bien empezamos muy bien vamos a ver vamos a ver ahora qué hago Número 4 Snek Bien Nuestro Snek Bien Nuestro fideloso y cual ya tú i y oh me encanta esta canción Me encanta esta canción, que no sabía que Uruguay también tenían como cantantes de ópera. Díganme en los comentarios, díganme en los comentarios mejor, no quiero decir nada de estúpido. Díganme en los comentarios si hay óperas de Uruguay, para cuando viajaré a Uruguay a ver al teatro algo bueno. Díganme ustedes. NEC. Número 3. Lo que importa es lo de adentro. Pilsen. La semana pasada se vino Paula a vivir conmigo. ¡Qué quilombo! ¡Qué quilombo! Dice que dejo todo desordenado, que le uso la toalla, y se queja porque me olvido de levantar la tapa del water. Ella quiere escuchar música electrónica todo el día, y yo para lavarropa ya tengo el de la terracita. Ella me cuida los muebles, y yo le cuido los discos. A ella le gusta comer suela, y a mí me encanta la carne bien jugosa. Y lo más increíble, pide el fainá bien grueso. Debe ser la persona en el mundo por la que el fainá no se hace todo de orillo. Mis amigos me preguntan qué le vi a esta mina. Y justamente cuando la veo así recién levantada entiendo. A ella le gusto yo. A mí me gusta de ella. Esta publicidad estaba bien bonita. Número 2. Son todos buenos. Conectate a Nuevo Siglo. ¿Por qué está gritando? No pasó nada. W Uruguay, que va a ser efectivo. Ahí lleva. Ah, toma carrera. Tiro al centro. Ta, 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 ta. Oh, ha, ha. Casi gol el... Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Ay, Dios mío, eso me... Ay, Dios mío. Eso me lleva cuando era niño que no había tantas televisiones que mostraban los partidos y entonces estabas ahí con tu radio pequeñita a escuchar. Y siempre a cada rato. Ahí van, 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 están para notar. Ah, no pasó nada. Y después lo vas a ver. No ha pasado nada como ahora en este corner. Nada ha pasado. Ella está gritando. Ay, Dios mío. Por suerte que ahora en el 2020 tenemos muchos canales para ver los partidos y no tenemos que pasar por eso. Pero bueno, algunas veces todavía tengo que... Bueno, si no puedo verlas, voy a ver youtubers que la escuchan y... No me gusta, no me gusta. Prefiero tampoco mirar... Solo voy a ver el resultado y ya está. No me gusta, sí, no me gusta. Olímpico, Anchevita, sí te quiero. Ay, chevantón, chevantón de mi corazón. Ah, entonces el nuevo siglo con la televisión, como acá en Europa tenemos Sky. Ustedes lo tienen que ver, señores. Esto es algo impresionante. Uruguay, Uruguay esta vez... Perdón si paro demasiado, pero tengo una pregunta. ¿Cuántas ligas tienen en Uruguay? Como que acá en Italia tenemos muchísimas. Como que Uruguay es tan pequeñito como país. Como que van a tener, como serie A, serie B, serie C, serie D. No sé, díganme en los comentarios cuántas ligas hay. Pacando con una ferocidad increíble. Ah, Campbell TV, sí, sí, tenía razón. Número 1. Mi país. Mi país. No, eso tampoco se parece a Uruguay. Eso no es Uruguay. Es Londra. Y admirar las tradiciones que hacen grande a mi país. Como uruguayo quiero ser parte de ti. Me encanta esa canción. Me compro en todas tus planas, tus costumbres súper de ti. Ah, compró el... Toma tomate, bizcocha, chica, le albar, va. Se recuerda todo. Mirar al bar por unos trucos. Y soñar con ser campeón. Hoy puedo amar, puedo cantar, puedo reír. Respirar tu primavera. Que niño tan atrevido, eh. Hasta que se dé el casmini. Ah, briscola. Con tortas fritas cantaré bajo la lluvia. Porque ya lo dice el dicho. Siempre que llovió paró. Gracias a vos... Me encanta esa canción. En la tierra, la lugar sana hoy para salir. Y en el saguar besa la novia que un día dara hijos al país Y el tamboril irá con sus candombes llenando de poesía mi país Que bueno, que bueno, me encantó Ahora la publicidad del jornal, pero bueno, me imagino que si vas a leer un jornal Más que tener recuerdos bonitos, solo vas a leer Bueno, han matado a este tipo, el gobierno está cayendo, hay una revolución ¿Qué más? ¿Se mataron a la familia? Bueno, no me imagino que hay muchas cosas bonitas que leer en jornal Pero bueno, es propaganda eso, entonces estuvo muy bueno, estuvo muy bueno Me encantaron las cinco, entonces ahora ustedes me dirán lo que piensan Lo que opinan sobre esta reacción y este video en los comentarios Quiero saber muchas más cosas de Uruguay Y nada, por lo menos como les dije al principio 100 likes y vamos a hacer la parte 2 de las mejores propagandas de Uruguay Entonces que dejen un like, no se olviden suscribirse al canal Pueden chatearme en Instagram si quieres decirme algo más sobre su país O darme más videos para reaccionar Y ya está, nos vemos a la próxima vez, que tengan un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!